O sea, mis 19 años, yo la verdad no me imaginaba esto hasta ahorita mis 19 años, me los imaginaba más adelante, entonces ya me cansé, pero como mi entrenador dijo, cuando tengas la medalla puesta, ahí sí vas a decir todo lo cansado, todo pasa, bueno, te digo, todo pasa por algo. Soy una cajita de sorpresas, ya ves, en COVID no esperábamos la plata, se dio, gracias a Dios, y ahorita vamos, pues, vamos a mejorar marcas, a competir conmigo misma, pero siempre y cuando lucharemos por esa medalla. Bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de Titanes Paralímpicos, previo a lo que serán estos Juegos Paralímpicos en París 2024, del 28 de agosto al 8 de septiembre. Y el día de hoy una invitada muy especial que rompe récords, que creo que está de más decir la hoja de vida, pero hoy tiene el récord de América, viene de ganar bastantes oros en Jalapa, para Panamericanos de Santiago 2023, viene de ser plata también en el Mundial en Kobe en Japón, Paulette Mejía de Guasave, Sinaloa. Señorita, ¿cómo le va? No, muy bien, muy bien, ahorita aguantando el calorcito que ahora sí lo sentí, lo sentí más que los días pasados. Bueno, ¿cómo se viven estos días previos? Van a ser tus primeros Juegos Paralímpicos, ¿cómo se vive esas emociones? ¿Estás entrenando? ¿Duermes? ¿Sí duermes o la emoción no te deja dormir en estos días? No, pues los primeros días, cuando ya salió la lista oficial, ya sí, son como la ansiedad de ser mis primeros Juegos Paralímpicos. Sí, Paralímpicos es algo de, ay, muchas emociones, contenta. O sea, este, pues ahora sí, el entrenamiento sí es normal, ahora es el doble del esfuerzo, el doble de lanzamientos, este, a prepararnos, prepararnos mucho en cada, en el gimnasio, en este, en los entrenamientos, en campo igual. Bueno, para los que no saben, Paulette es la dura, el crack, el lanzamiento de bala, y por eso se ha clasificado estos Juegos Paralímpicos de París. ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Con quién estabas en ese momento? Bueno, este, el Comité Paralímpico lanzó un comunicado, el, para, para irnos al Mundial, que personas que ganaran oro, oro, perdón, o plata, ya tenía su pase a Juegos Paralímpicos seguro. Entonces, pues, literalmente iba en un séptimo lugar del mundo, este, eh, esperanzas había, había, pero iba más a mejorar mi marca y a colocarme en un, en el ranking. O sea, llegaste al Mundial sin, sin pensar que podías clasificar a los Juegos Paralímpicos. Sí. O sea, más es como, voy a mejorar mi marca, soy séptima del mundo, solo el oro y la plata me van a llevar a, a París, te lo llevabas con mucha calma. Sí, la verdad, es algo que, que mi entrenador, pues, ah, antes de competencia siempre platica con nosotros, eh, que, mmm, vamos a mejorar marcas, tú tranquilízate, tú haz lo tuyo, o sea, haz lo que hemos trabajado durante años, este, y saca el FUA en, en la competencia. O sea, imagínate, o sea, decir, vas con las tres mejores del mundo y copártelas allá, que lanzan nueve, nueve metros, nueve diez, nueve quince, imagínate. Y yo que lanzo ocho cuarenta y ocho, que es mi máximo, mi máximo mamá. El récord de América. El récord de América. Este, ir y decir, ay, o sea, primero que nada, es esa emoción, porque estás con las mejores del mundo, pero, pero ir, nada más ir a mejorar mi marca personal y colocarme en un sexto, quinto lugar del mundo, para así llegar a, a salir en la segunda lista, para ir a Juegos Paralímpicos, perdón. Este, y la sorpresa, que fue, fue medalla de plata. Medalla de plata, ese, ese día en COBE, ¿qué, qué registro hiciste? Ocho metros. Eh, ese fue ocho treinta y ocho, se me hace, ocho treinta y ocho más o menos. ¿El oro quién fue? Eh, fue de ocho, o sea, ahí cerquitas anduvimos, ocho, ay, no recuerdo muy bien, pero era ocho. Ocho ochenta, ocho nueve. No, mentira, ocho cuarenta y nueve. Ocho cuarenta y nueve. Sí, porque mi, mi compañero Luis dijo, a un metro de tu, a un centímetro de, de tu récord. O sea, para, para que quedemos claro que el récord tuyo, que es ocho cuarenta y ocho, que es el récord de América. Sí. Eh, es, es un récord bárbaro. Sí. O sea, es bárbaro. Y entonces, ¿llegas a La Plata y ya sabías que te habías clasificado a Juegos Paralímpicos? Sí, sí, ya, pues ya lanzó el comunicado y ya nos... ¿Llamaste a tu, a tu mamá? Sí, sí, estaba, estaba, estaban grabando todos mis lanzamientos para, pues al final hacer un análisis y corregir y así. Este, y cuando, 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 bueno, cuando me estaban grabando iba en tercero, porque me, me ganó la de, no me acuerdo de dónde era, que me ganó. Pero al caso que, que mi, mi entrenador me dijo, tú puedes, dale más, tienes para más. Entonces ya, pues ya como en el quinto lanzamiento, este, ya me subí otra vez a, a La Plata. Y, y este, y ya, pero, o sea, nunca nos, nunca nos confiamos nosotros, porque en un, un, un lanzamiento de seis. Es que un centímetro te baja. Sí, este, y ya estar, ya estar en el último lanzamiento, pues si te quedas así nerviosa, este, y ya, ¿no? En el último lanzamiento, ya fui con mi entrenador en el quinto y ya me dijo, ¿puedes más? Y yo, sí, le dije, pero, pero, espérame. Este, me dijo, ya vete con todo, me dijo, ya, ya es el sexto, estás en segundo lugar. Este, vete con todo en el último. Ah, ok, me fui en el último. Y pues, este, bueno, esa medalla de plata es como oro, porque fue, lancé, fue en faul, este, pero iba a ser medalla de oro. Bueno, pero igual te dejó ese, esa plata sin lugar a dudas. Sí. Pues hoy te tiene en París, ¿no? Hoy te tiene en París 2024. Sí. ¿Cómo lo tomó tu familia? ¿Con quién vives en, en Wasabi? Eh, vivo con mi mamá, Laura Elena, mi abuela Emma Ruiz y mi hermana Mayli, Laura Mayli Mejía. ¿Y les contaste a todos? Sí, en ese instante, pues, le hablamos a, pues, no sé si me estaban viendo en, en, en la casa. Y ya, pues, empezaron a hablar, videollamada y ya, pues, como mi compañera tenía mi teléfono y yo salí por otro lado y no, no nos encontrábamos todavía. Y ya cuando, cuando ya nos encontramos, pues, salí corriendo. Pues, pues, me felicitaron, emocionadas, mi, mi familia, imagínate, gritaron de la emoción, súper orgullosa. Paulette, eh, me quiero retroceder un poco en el tiempo. Llevas, eh, ocho años en esto, en este lanzamiento de ballet y disco, más o menos. Sí, ocho, nueve años. ¿Cómo empezó esto? Eh, digamos, ¿de dónde nace este, esta inspiración de dedicarse al deporte paralímpico, dedicarte al lanzamiento, no solo de ballet, sino también de disco que también haces? Pues, todo nació, antes no, no, no practicaba ningún deporte, este, sino que yo estaba en una clausura de fin de curso de, de primaria, este, estaba ahí mi entrenador junto con su esposa y a un costado estaba mi mamá. ¿Y a ser tu entrenador en ese momento? No, no, era, era una persona que no la conocía, entonces, como, entonces empezó la clausura, era un bailable. Eh, mi entrenador, pues, años atrás, este, para nacionales, eh, había, supo que, que chaparritos de talla baja, eh, tenían de cada, de cada estado. Entonces, él dijo, porque yo, porque yo, porque Sinaloa no tiene talla baja, entonces empezó a buscar y dio la casualidad. Y en esa clausura nos encontró a, a mí y a otro compañero que se llama Gael. Este, luegoito, pues, empezó a buscar los papás y mi mamá estaba a un costado. Eh, ya le, le platicó los beneficios de, del deporte, de los viajes y, y así. Entonces, tenían ese, como nueve años, nueve años, y ya le platicó que a la edad de doce años yo podía ir a un paranacional. Y entonces, me dijo, dijo que se, es, se esperara a los diez, diez, once años, más o menos. Entonces, nos esperamos y ya él estaba en, en un cap, que es, escuela de niños especiales. Sí. Ahí estaba él entrenando a los otros, a los otros muchachos. Entonces, fuimos, nos, nos, nos platicó ya más, 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 más profundo de, de lo que es el deporte y así. Entonces, lo practiqué. ¿Lo visualizaron en algún momento? Digo, tenías ocho, nueve años, evidentemente, eras muy chiquita. Hoy tienes veinte, diecinueve años. Sí, ya voy a cumplir veinte. Ya vas para los veinte años, ¿no? Pero, digamos que tu mamá, tu abuela, en algún momento visualizaron, digamos, cuál iba a ser tu futuro, digamos, estudiar normal, no quiero que mi hija estudie, qué sé yo, ingeniería, administración, medicina, cualquier cosa. ¿Te tenían ya visualizado en algo o esto fue como por arte de magia, un accidente de la vida que dijo, bueno, llega esta persona, nos convence de que por ahí puede ser el camino de Paulette y te lanzas? Más que nada fue por arte de magia, porque, pues, estaba, estaba mi entrenador y por azares del destino estaba mi mamá a un costado y yo digo que, pues, fue por arte de magia. En ese momento, a los ocho, nueve años, pensabas, ¿qué quería ser cuando grande, por ejemplo? Siempre decía que quería ser enfermera. Enfermera. Doctora. Enfermera. ¿Y hoy te arrepientes de algo, de haber tomado la vida del deporte como el camino para seguir? No, la verdad no. ¿No? Hasta ahorita me está gustando todo lo que estoy haciendo, el deporte, los estudios ahorita, todo me está gustando. Sí. ¿Cómo fue ese comienzo? Entonces, once años y empezaste a entrenar. Sí. ¿Inmediatamente la disciplina de lanzamiento de ballet y de disco o empezaste en otra disciplina? Pues, empezamos entrenando varias disciplinas, que fue jabalina. La jabalina la descartamos, no nos gustó. No, 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 no era bueno para él. No, 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 no. Bueno, después nos practicamos disco, disco sí nos gustó. Sí. Este y después bala, pero casi el disco no me gusta, es muy técnico y yo la verdad sí soy técnica, pero soy más de fuerza. Pero está bien uno decirse a uno mismo, hey, hombre, yo soy bueno es para esto. Sí. Digo, esto me gusta un poco más, de pronto me gusta esto, pero realmente soy bueno es para lo otro, ¿no? Sí. Y en este caso la bala. Sí. ¿No? Y yo creo que es muy sensato de parte tuya no decir, bueno, descarto un poco este camino y me voy a dedicar a lo que realmente es donde soy bueno. Sí, la verdad, pues el disco sí me gusta, sí me gusta, pero me gusta más la bala, soy más valera. Bueno, entonces en ese momento eras la única chaparrita, por decirlo de alguna manera, de Sinaloa representando a México. A los nueve años, de once, estaba Gael también. Gael, Gael y tú. Sí, Gael y yo. Y después como al año llegó Roseli, que es de Wasabi igual, que también fue deportista y fue medalla mundial juvenil. Sí, éramos nosotros tres. Bueno, ¿y cómo ha sido el apoyo? Me imagino que el apoyo de tu mamá, de tu abuela, de tu mamá, son el apoyo fundamental y el motor de tu vida para seguir en este camino. Sí, pues la verdad, ya, pues ya el apoyo de ellas siempre, siempre los tengo incondicionalmente. Ya el siempre estar ahí en la casa, por ejemplo, ahorita, que es un triángulo literalmente lo que estoy viviendo, es casa, entrenar, escuela y así. Y pues me estoy todo el día ahí en la casa y ahora que estoy acá, que pues prácticamente un mes me voy a, me fui de mi casa. Pero pues siempre está el apoyo de las llamadas. ¿Habes todos los días con ellos? Sí, sí, todos los días. A veces cuando no le contesto le marcan a mi entrenador o a mi compañero Luis Carlos, pero siempre están ahí. ¿Cómo es esa relación con tu entrenador? No, ahorita está, pues más que nada. ¿Pero es una relación? ¿Papá-hija es una relación amigos? ¿Es una relación hermanos? ¿Cómo es esa relación? ¿O es muy profesional, muy exigente? No, es padre y atleta y es como un papá ya. Y pues con mi compañero Luis Carlos como un hermano ya, porque pues un mes juntos ya estamos, más de meses juntos. O sea, imagínate, pues es una relación que llevo con ellos tres y con los otros de mis compañeros también, pero más, convivo más con ellos porque somos los que entrenamos más en la tarde. Este, pero no, hombre, es una relación que no tiene palabras porque jugamos, nos enojamos, corregimos, este, lloramos. ¿Con buena familia? Sí, es una, es mi segunda familia ahí, pero ahorita la relación está muy, muy bien, la verdad. ¿A dónde has viajado desde que empezaste en esto del deporte paralímpico? Has estado en Jalapa, has estado en Santiago, Juegos para Panamericanos, has estado en Japón, en el Mundial de Atletismo Paralímpico, ahora vas para París. ¿Imaginaste en algún momento conocer todos estos lugares del mundo lanzando bala? No, la verdad no. O sea, sí era un sueño conocer, pero lanzando bala ahorita, pues no, no, no. Sí lo tenía, pues ya cuando me metí en el deporte, este, sí era un sueño y ahorita pues ya cumplí mis, los sueños. No, porque los sueños sí se hacen realidad, pero ahorita he viajado, pues, pues, he viajado a Culiacán, donde son los estatales, Mazatlán, este, Colima, Cancún. Todo México. Cuernavaca, San Luis Potosí, bueno, la mayoría de México, a los paranacionales y abiertos, que han sido en Monterrey, este, Jalapa, y... Y ya, y bueno, pues, a los paranacionales también, ¿qué, dónde más? No, al viaje a Portolín. Sí, no a Portolín, no a Portolín, a Portolín, a Portolín. Sí, a Portolín, a Portolín, a Portolín. ¿Qué más te ha gustado de todos estos viajes, digamos? ¿Qué ciudad, por ejemplo, te quedaste fascinado? ¿Santiago, Kobe, Japón? Me gustó, Kobe, me gustó, Kobe, Japón. ¿Entendiste algo a los japoneses? No, 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 este, pero me gustó mucho su cultura, cómo son, o sea, sí son lindos, pero, pero me gustó mucho la cultura, el, cómo es el ambiente, que está muy, muy, muy bonito, y, y este, y Chile también me gustó, pero... Te lo pregunto, te lo pregunto porque viene París, y París es la ciudad del amor, la ciudad de la luz, está la Torre Eiffel, ¿en algún momento pensaste que estaba ese sueño de ir a conocer una ciudad como París? Pues, no, si no fuera por el deporte, a lo mejor sí, pero no, no ya, ya sería más adelante, ya que tuviera un trabajo bien, y así, sería conocer, pero, pero ya, pues, ahorita con, con lo del deporte, pues, ya clasificar los Juegos Paralímpicos, ya se me va a dar, gracias a Dios. Este ciclo paralímpico ha sido Jalapa, en 2023, donde fuiste oro y bronce, fuiste también al abierto de Warriors, en Ciudad de México, donde tuviste dos medallas de oro, estuviste en Cancún, en los paranacionales 2023, dos medallas de oro, Panamericanos de Santiago, una medalla de bronce, y cuarto en lanzamiento de disco, y en Jalapa 2024, tuviste el récord, eh, Américas, con el 848, que nos nombrabas, eh, medalla de oro, y medalla de plata, en el Mundial de Kobe en Japón, ¿qué te dice todos estos logros que has logrado en dos años, prácticamente? Sí, pues, más que nada, ahorita, este, se ve el trabajo que hemos trabajado, mi entrenador, y todos, pero, en esos dos años, ver logrado todo eso, es algo increíble, maravilloso, o sea, son muchas emociones. Claro, te lo pregunto porque es muy fácil decirlo, es muy fácil llegar acá y decir, mira, oro, plata, oro, oro, es la mejor, o sea, eres la hostia, como dirían algunos, eres lo mejor, pero detrás de ello hay mucho, mucho sacrificio. Sí, mucho trabajo. ¿Qué sacrificios hay en este tipo de disciplinas? Y en tu caso, ¿qué has sacrificado en tu vida? Pues, hemos sacrificado, este, pues, nos hemos enfrentado a dietas, este, las, las fiestas de, de salir. Sí, lo día social, chao. Sí, no, no, chao, pero, o sea, no es de, ah, salimos, pero tengo mañana que entrenar temprano, así que me despido temprano, bye. Y, y dicen, o sea, ¿por qué? Quédate aquí, este, convive, o sea, sí, pero, o sea, a lo mejor, tú no me vas a dar lo que el deporte me va a dar, eso siempre les digo a mis, a mis compañeros y familia también, porque a veces dicen, no, pues, vamos para acá, que está bien divertido, o sea, sí, pero, por ejemplo, este, este viaje ahí va a estar, vamos a poner Mazatlán, ahí va a estar Mazatlán siempre, pero estos juegos de París son cada cuatro años. Claro. Entonces, sí, 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 priorizo, entonces son, es, ¿te cuesta? ¿te cuesta priorizar? No. Digo, a mí me pasaba que en el periodismo, por ejemplo, trabajamos los fines de semana desde temprano, entonces yo el viernes también decía, o no voy de fiesta, o me voy a la mitad de la fiesta, porque pues mañana tengo que madrugar, y a veces me costaba, me dolía, me mortificaba no poder disfrutarlo con mis amigos. ¿Te pasa lo mismo a veces? A veces sí, pero digo, o sea, están los juegos, o sea, son más importantes los juegos, las amistades también, pero como dice mi entrenador, o sea, las amistades ahí van a estar siempre, quien te siga, te va a seguir, y quien no, se va a distanciar, ya sea porque no estás ahí, no te, no te, no te invitan a fiestas y no vas, así se distancian, tus amistades siempre van a estar ahí, y te van a apoyar en lo deportivo y en lo, en las buenas y en las malas. La alimentación, ¿qué tipo de alimentación debe tener un paratleta, en este caso, quien se dedica al lanzamiento de bala? ¿Cómo te alimentas normalmente? ¿Cuál es el día a día? ¿Cuál es tu rutina al día a día en la alimentación? Pues ahorita que ya estamos en aumentar la masa muscular, pues ya es más pechuga, más gramos, arroz, ensaladas, tortillas, pescado, carne. Proteína y carbohidratos. Sí, proteínas y creatinas durante el, entre medio del desayuno y la comida, y así. ¿Te cuesta alimentarte bien, entre comillas, saludablemente? Antes sí me costaba, pero ahorita ya, ya, como, me, me, ¿cómo te puedo decir? Ya lo asimilaste. Ya me acostumbré, ajá, ya lo asimilé, y ya es algo normal. Ah, llego a la casa, hago las pechugas, o mi mamá me las hace, y es algo que siempre hay en tu casa, o sea, siempre hay carne, siempre hay pechuga, siempre hay arroz, hay tortillas, hay huevos. Te lo pregunto porque la comida de Sinaloa es, es una buena comida, ¿no? Sí, y más la de guasabi, más la de guasabi. ¿Cuál es tu gatillo favorito, a propósito? Eh, bueno, me gustan todos, pero me gusta mucho el mole, y las costillitas de puerco. Ya, la costillita de puerco pasa por proteína, o sea, puedes seguir comiéndolas. Sí, pero. Digo, lo que es pizzas, hamburguesas, todo eso, ¿no? Ah, eso sí, sí me duele también. No, pero, por ejemplo, cuando hacemos esas comidas, ya son en fin de semana, que el nutriólogo te dice, puedes pecar un domingo, o pecas un viernes, pero haces la dieta fin de semana, nada más eso. Pecas un día a la semana, para darte también ese tipo de alivios. Bueno, viajas el próximo veintiuno. Ajá. Qué lindo, ¿eh? Sí. Qué lindo, o sea, a veces no te sientas, frenas un poco el tiempo y dices, qué maravillosas cosas estoy viviendo en este momento de mi vida. Sí, la verdad. O sea, ¿eres consciente de lo que estás viviendo, de lo que vas a vivir en los próximos días? Sí, la verdad, sí, es algo, pues, como te digo, que hemos trabajado mucho, bastante, para llegar hasta aquí, y es algo que tú dices, o sea, mis diecinueve años, yo la verdad no me imaginaba esto hasta ahorita mis diecinueve años, me los imaginaba más adelante, más de unos veinti... Siempre has sido soñadora de que vas a lograr las cosas. Sí, me ha gustado, este, me gusta mucho decir, ah, este, me gusta, por ejemplo, ah, por ejemplo, me gustaría ir a los juegos, este, es mi sueño, se trabaja, este, ya cuando ya llegas en una competencia que tienes que mejorar marcas, en un abierto, para clasificar a unos juegos importantes, ahí dices, tengo que lanzar, tengo que, que mentalizarme lo que estoy, lo que quiero vivir, más que nada, y ahorita me mentalicé, este, trabajé, se trabaja duro para, para tener el objetivo que es, fue, pues, ya fue el objetivo que fue Chile, este, que fue COVID, eh, y ahorita, pues, el, el mundial, o el, perdón, el, los Juegos Paralímpicos, pues, tú dices. O sea, tú cuando vas a lanzar, dices, me estoy jugando la vida acá, en cada lanzamiento que hago. No, o sea, me suelto. Sí. ¿No te, no te autopresionas por momento? Antes sí me autopresionaba, pero ya, ahorita ya, ya soy más relajada, me tranquilizo, me dicen, como dice mi entrenador, este, inhala, exhala, y, y siempre, mi entrenador siempre dice, las cosas pasan por algo. Entonces, eh, dejamos todo en el, en los lanzamientos. ¿Eres muy creyente en Dios, en el universo, en las estrellas? ¿Eres creyente? Sí, me, me, sí, sí, soy creyente. ¿Sí? Digo, no pasa nada así, ¿no? No, no, no. Pero, 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 muchas veces, la gente normalmente es muy creyente a Dios, y como bien decía tu entrenador, todo pasa por algo, ¿no? Dios, Dios pone sus cosas en el momento que son. Ajá, sí, siempre dice eso mi entrenador, este, y al final de cuentas siempre decimos, las cosas pasan por algo y, y ahorita pasó, pasaron muchas cosas y, y aquí estamos. Eh, Paula, durante estos ocho, nueve años de, de carrera, ¿han habido baches? ¿Has querido en algún momento decir, no quiero seguir en esto, no, no me estoy sintiendo bien, la estoy pasando mal, de pronto mi familia, o económicamente, no puede apoyarme? ¿Has pasado por ciertas adversidades en estos ocho, nueve años? Pues, digamos que al principio sí, porque no contábamos con, este, era, mi mamá antes trabajaba en el seguro, ahorita ya es jubilada, no era tanto el, el, era más, ¿cómo te puedo decir? Es decir, mmm, batallamos más antes, mi entrenador pasaba por mi, este, a mi casa, me dejaba, él llegaba por mí, este, y entrenaba todos los días, pero eras más así como más, o sea, ya me cansé, pero como mi entrenador dijo, cuando tengas la medalla puesta, y ahí sí vas a decir todo lo cansado, todo, bueno, te digo, todo pasa por algo, este, pero, sí, sí, sí hubo batallas, era más al principio, ahorita ya, ya, ya no. Has estado muy, digamos que, consciente de lo que quieres, de lo que haces, porque sí, te lo pregunto porque es muy fácil, digo, hoy vemos los Juegos Olímpicos y uno dice, sí, la medalla de oro, espectacular, la de bronce, el diploma olímpico, que es lo que sea, no, no, no diploma, pero nadie sabe lo que ha pasado por detrás de un deportista, ¿no? Todos los sacrificios que uno hace, levantarse temprano, el perder, digamos, un poco la vida social, el alimentarse bien constantemente, el estar siempre enfocado 100%, ¿en algún momento te pesa mentalmente eso? Estar tan presionado en buscar objetivos, en buscar objetivos, en lograr buenos resultados. Pues, siempre he querido, siempre he querido en cada competencia mejorar mi marca personal, siempre voy por eso, mejorar mi marca, este, aumentar. O sea, la competencia es contigo misma. Sí, sí, literalmente ahorita compito conmigo misma, este, por ejemplo, en lo, en, en lo de COVID, que están las tres, las, estaban las tres mejores del mundo, o sea, es decir, no manches, pero, o sea, la, la, estaba compitiendo conmigo misma, era, 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 no, 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 este, no, ahorita no. Era, era, era más competir conmigo misma, es mejorar mi marca y tengo que mejorar eso. ¿Cómo son estos días previos a París? Pues, ahorita. ¿Levantas y qué haces? Me levanto, en las mañanas, pues, mi, mi entrenador y yo hacemos cardio en las mañanas, este, después nos vamos a desayunar. ¿Cuánto cardio haces? Cuarenta minutos. Cuarenta minutos. ¿Seis kilómetros, cinco kilómetros? Sí, yo digo que sí. Pero mis pasos son como días. No, sí. Son los mismos cinco kilómetros. Sí, 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 este, y después desayunamos los tres y ya nos vamos a, a, a lanzar, después llegamos, tomamos la proteína, después de lanzamientos y nos vamos a descansar un rato. ¿Qué horas lanzas? Lanzo de, de nueve, de nueve a doce, a doce de la tarde y ya nos vamos a descansar y vamos a comer como a las tres y media, tres, cuatro. Nos vamos a descansar y ya, este, nos vamos al gimnasio en eso de las cinco, seis, siete de la noche. En la tarde, entrevistas, con los medios, ¿está? Y luego otra vez gimnasio en la noche. O sea, estás entrenando prácticamente tres veces al día. El cardio en la mañana, el lanzamiento y el gimnasio en la noche. Sí. El gimnasio en la noche. ¿Hay días que te cuesta? O sea, hay días que dices, puf, hoy mi mente no está para estar entrenando tres veces al día. No, no tengo así. Sí, ayer le dije a mi entrenador, ay, sí, hay que levantarnos un poquito tarde para acercar. Ella me dijo siete quince entonces. Y yo, de siete puntos a siete quince. Bueno, quince minutos más. Entonces, viajas el veintiuno y compites hasta el siete. Sí, hasta el siete. O sea, hasta el penúltimo día de la clausura de los Juegos Paralí. ¿Qué haces del veintiuno al siete? No, pues primero son los días de adaptación. Nos adaptamos al horario, al clima, vamos a caminar. Siempre, pues adaptarnos. Los primeros días se la toman con tranquilidad. Sí, pero no dejamos de entrenar. No dejamos el, dejamos gimnasio dos días, pero los lanzamientos no los dejamos. Muy bien. ¿Con qué sueñas en estos Juegos Olímpicos? No, sueño con, pues Dios quiere, con una medalla. Ya sea oro, plato, bronce. Perdón, perdón, interrumpo. ¿Para el deportista es vital el oro o ya con ser medallista ya es la gloria? Mira, pues ya que tan solo salí en una lista e ir, ya es más que suficiente. Ya somos ganadores al ir a Juegos. Pero, o sea, si vas a una medalla, si traes una medalla para México, y pues para mi estado y para mi municipio, pues es algo maravilloso. Lucharía por la medalla, ya sea medalla de plata, medalla de oro o bronce. Pero es algo que, es un sueño para todo deportista, para traer una medalla. ¿Te consideras favorita en el lanzamiento de bala en estos Juegos Paralímpicos? Sí. Luego de lo que viviste en Japón, precisamente. Mira, te voy a decir. Sin ser humilde. No, no, no. Cuando uno se cree el mejor, tiene que creerse. No, sí, sí, me creo mejor yo. Pero como dice mi entrenador, soy una cajita de sorpresas. Ya ves, en COVID no esperábamos la plata. Se dio, gracias a Dios. Y ahorita vamos, pues, vamos a, como te digo, vamos a mejorar marcas, a competir conmigo misma. Pero siempre y cuando lucharemos por esa medalla, soy una cajita de sorpresas, dice mi entrenador. Y es verdad. Pero no vamos a sorprender. O sea, primer objetivo, romper el 848. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí, si llega medalla, espectacular. Y si no, lo disfrutaste con todo el corazón. Aquí termina ese primer ciclo olímpico. Ajá. O paralímpico, si se quiere. ¿Ya tienes algo previsto para lo que viene después de París? Pues ahorita, pues ya después de juegos, ya no, bueno, está el Nacional, el Paranacional con ADE, que va a ser en Oaxaca. Ajá. Pues va a ser en, como a mediados de septiembre, más o menos. Y es, ¿hade cuenta es llegando? Llegando de. O sea, no te vas a tomar ni vacaciones. No, no, literalmente desde noviembre del año pasado no tenemos vacaciones. Este, pero ya ahorita, pues menos. Tenemos la Paranacional, que es como empezamos el 23 de septiembre. Y ya estaría más o menos, yo llegaría el 19, 10 de septiembre a mi estado y a mi municipio. Imagínate, seguir entrenando, o sea, no descansaba. No descansar, no descansar. ¿Cómo te describes tú? Eres una persona alegre, eres una persona seria, eres tímida. No, tímida no. No, alegre, me considero muy alegre a veces. ¿Eres la alegre de la delegación? Son 67 los que van. Sí, son muchos. Sí, pues yo digo que sí. ¿Eres la alegre de la delegación? ¿Es la que pone la actitud? Sí, sí, vamos a decir que sí. ¿O cómo te describiría tu mamá, por ejemplo? ¿Cómo crees que te describiría? No, alegre, grandiosa, pequeña, gigante. Ay, ya voy a llorar. No pasa nada. No, o sea, pues me describen de mucho, de mucho, mi mamá, mi familia ahí. Que los quiero, que los extraño. No, pero pues les digo, pues voy por mi sueño. Y ahorita pues aquí estoy. ¿Te lo respetan siempre? ¿O en algún momento te exigen como, Pablo, dedícanos un poco más de tiempo, queremos estar contigo? ¿Te respetan siempre? ¿O están todos los objetivos de la casa, bien tu casa, enfocados a tu deporte y a tus objetivos? Sí me respetan, pero hay veces de que, a veces, como mi hermana trabaja y a veces, este, que se puede estar las cuatro juntas y yo me tengo que ir a entrenar. Me dicen, este, no vayas a entrenar, todos los días voy, vas a entrenar. Sí le digo, pero pues es algo que me gusta, este, ya tendremos tiempo para, para estar las cuatro juntas, reírnos, este, ver la tele, este, para todo. Pero no, nunca me han dicho, no vayas, quédate aquí en la casa y no vas a entrenar, nunca me han dicho eso. Siempre me han dejado ser. ¿Cómo describirías a Guasave y a tu estado Sinaloa? Eh, Guasave lo describo como tierra de campeones y, y porque hay muchos campeones, ya sean del deporte paralímpico y, y convencionales, este, pues somos el corazón agrícola de, 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 de Sinaloa, este, Guasave, pues tiene las mejores comidas, la verdad, los invito a todos. Tienen muy buena comida y, pues, Sinaloa, orgullosa, orgullosa sinaloense. Eh, para terminar, eh, Pau, ¿qué mensaje le das a la gente que de pronto tiene alguna adversidad, eh, sea física o no, y que de pronto el deporte puede ser esa solución a la vida y, y donde pueden, justamente, crear futuros campeones como lo eres tú? Yo siempre digo una, esa frase que no hay barrera que podamos derrumbar y, la verdad, este, todo lo que se propongan, que sueñen, que piensen o que digan algún día lo voy a hacer, ¿no? Que lo hagan y que disfruten el proceso porque todo es un proceso y, y detrás de ese proceso viene algo que es, que es el sueño de todo. Pues mira, eres una titán, literalmente. Eh, creo que el, el nombre de este, de este podcast, de estos videos que, que con mucho cariño están haciendo el Comité Paralímpico para darlas a conocer a toda la delegación mexicana que viaja a París, eh, creo que el nombre te define perfectamente a ti, eres una cajita de sorpresas, como dice tu entrenador, eres alegre, eres una campeón, una pequeña campeona, eh, y sin, y simplemente, pues, te queremos dar las gracias por estar acá con nosotros. Te triunfes. Claro. Que si no se logra el récord, es, eres ganadora. Ya de por sí, el hecho de, hace ocho, nueve años, tomar el camino que has tomado, de cumplir los objetivos lejos de tu casa, pero siempre con la compañía de tu familia, siempre te va a ser ganadora. Sí, sí, no, gracias a ustedes por, pues, por la invitación, la verdad, me, me venía nerviosa. Bueno, como todo, siempre al principio de las, de las entrevistas, de todo, vienes así nerviosa, pero ya pasando los minutos ya. Y, y, y esto es el comienzo, porque si hay medalla en París, te van a entrevistar, no sé cuántos medios. Sí, de que se vengan los medios. Pues, ahí está, Paulette Mejía, una de las cartas en el atletismo, en el lanzamiento de bala de esta delegación mexicana, una de las sesenta y siete atletas que viajarán a París veinte, veinticuatro, en estos Juegos Paralímpicos que iniciarán el próximo veintiocho de agosto, hasta el ocho de septiembre. De Guasave, Sinaloa, Paulette Mejía, en Titanes Paralímpicos. SINA own. SINA Spy. SINAячidades en el áciendo y eller65 millones.